Ya no quiero sufrir y no quiero mentirme más El amor que yo siento por ella me hace mal Ya no aguanto los celos que siento un minuto más Me atormento pensando si es tarde con quién estar Aunque la quiera, le digo que no Aunque me quiera, le digo que no Aunque me quiera, le digo que no Que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Tal vez te va a luchar y no ser un cobarde más Pero amándola ella me siento cobarde igual Ya no tengo la paz que tenía hasta un tiempo atrás Me despierto llorando con miedo que no esté más Aunque la quiera, le digo que no Aunque me quiera, le digo que no Que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Aunque me quiera, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Tal vez te va a luchar y no ser un cobarde más Pero amándola ella me siento cobarde igual Aunque me quiera, la quiera, le digo que no Aunque me quiera, la肯, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Gracias por ver el video.